Parece que todo el mundo está entusiasmado con el hidrógeno. Científicos, políticos, inversores e incluso compañías petroleras. ¿A qué viene todo esto y por qué es importante? Para luchar contra la catástrofe climática, tenemos que parar rápidamente de la quema de combustibles fósiles. Afortunadamente tenemos las soluciones. Ahorrar energía, utilizarla eficientemente y cubrir las necesidades restantes con energías renovables. Ahora se han convertido en la fuente de electricidad más barata. Pero hay algunos usos de combustibles fósiles que no se pueden electrificar. Es imposible conectar un cable o utilizar una batería, tal como en el transporte marítimo internacional. Adicionalmente, el proceso industrial requiere reacciones específicas como en la siderurgia. Para esos usos y solo para ellos está el hidrógeno verde. Producido con energía renovable, es una forma de almacenar y transportar grandes cantidades de energía libre de emisiones y renovable. Gran parte de la confusión parte del hecho de que el hidrógeno puede producirse de varias formas que se denominan con diferentes colores. La forma actualmente dominante es el hidrógeno gris o negro, producido combinando gas fósil o carbón con vapor. Su producción libera grandes cantidades de dióxido de carbono a la atmósfera. No es nada limpio. El lobby fósil argumenta que el CO2 podría capturarse y almacenarse en el subsuelo en un proceso llamado sistemas de captura y almacenamiento de carbono, CSS, lo cual resulta en hidrógeno azul. Pero si tenemos en cuenta todas las emisiones de metano, el hidrógeno azul puede ser tan perjudicial para el clima como el hecho de quemar gas fósil directamente. Es decir, no es una solución. También es posible producir hidrógeno dividiendo el agua con electricidad, en un proceso llamado electrólisis. Aquí depende de la fuente de electricidad. El hidrógeno rosa se fabrica a partir de la arriesgada energía nuclear, que deja un legado de residuos altamente tóxicos que deben almacenarse de forma segura durante miles de años. El hidrógeno verde se produce a partir de energías renovables, principalmente el viento y el sol. Lamentablemente, actualmente representa menos del 1% de la producción actual de hidrógeno. Pero solo el hidrógeno verde podría ser una alternativa limpia y sostenible. Así que, si necesitamos hidrógeno para algunos usos, tiene que ser hidrógeno verde. Pero incluso entonces tenemos que asegurarnos de que no solo se produce de forma sostenible, sino que también se comercializa de forma responsable. Haga clic aquí para obtener más información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!